Yo quiero hacer rápidamente como un resumen de lo que ha estado haciendo la Procuraduría y cómo hemos ido avanzando siempre en aras de lograr que la ciudadanía y el país tengan tranquilidad frente al proceso electoral del domingo 29 de mayo. Desde que llegué a la Procuraduría, nosotros el año pasado, en el 2021, lo que hicimos fue materializar la expedición de una resolución en donde estaba organizado el esquema que iba a manejar la vigilancia, el proceso electoral. Y esa arquitectura institucional se creó estableciendo lo que llamamos nosotros el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, que agrupa a todo el Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y las 1.103 personerías que existen en el país. La Procuraduría y el Ministerio Público, agrupados a través de sus 83 comités regionales y provinciales, armamos también una Comisión Nacional de Control Electoral, que estoy presidiendo personalmente, y la Unidad de Vigilancia Electoral, que es un poco el brazo operativo con el cual ustedes, todas las campañas, los candidatos y las organizaciones políticas han estado en permanente contacto. También se creó un sistema de alarmas electorales para afrontar de manera ágil las situaciones que constituyen riesgos en materia electoral. No debo dejar de recordarles que la Constitución Política es la que nos establece la competencia de vigilancia en materia electoral y que nuestros tres ejes emisionales, el de disciplinario, el preventivo y el de intervención, están desplegados completamente para actuar de manera coordinada en todo el proceso electoral que ya comenzó desde el año pasado, pero específicamente en lo que nos concierne a lo del 29 de mayo. Tres punticos claros sobre los cuales me voy a referir. El primero sobre el proceso electoral del Congreso de la República del 13 de marzo. Tuvimos conocimiento todos, hoy lo sabemos, que hubo, estuvimos, ese proceso estuvo como asignado por una gran polarización y sobre él se suscitaron desde el mismo 13 de marzo una serie de discusiones y de reclamaciones sobre la eficiencia del sistema electoral y de la conducción del proceso por las autoridades electorales. Respecto a esas situaciones advertidas, podríamos enunciar la caída de infobotantes, página web y la aplicación, los inconvenientes con la herramienta para el cargue y acreditación de testigos, la reclamación por la falta de seriedad y de idoneidad de algunos testigos, de algunos jurados de votación y problemas con el formulario, entre ellos el E14 y la incidencia de los mismos en la transmisión. Nosotros como Procuraduría recibimos, desde el 13 de marzo, no quiero contar hacia atrás, con corte a 25 de mayo de este año, 2.482 quejas, de las cuales, con un equipo interdisciplinario, cuatro delegadas trabajando arduamente de día y de noche, hemos tratado de evaluarlas, revisar una por una, y de esas, al día de hoy se han evaluado 1.825 quejas de toda clase, muchísimas de carácter abstracto, debo reconocerlo. Y se producieron 136 aperturas de indagación previa, 41 aperturas de investigación disciplinarias, contra servidores, contra jurados de votación, que estamos ya en trámite de analizar el pliego de cargos en los que haya lugar, y algunas aperturas contra algunos alcaldes del país. En ese proceso electoral del 13 de marzo, nuestros agentes del Ministerio Público estuvieron siempre presentes y activos en las comisiones escrutadoras locales y municipales. De hecho, tuvimos alrededor de 9.000 funcionarios del Ministerio Público vigilantes en el proceso electoral. Ojalá pudiéramos tener, como lo pide una de las campañas, un procurador o un funcionario de la Procuraduría en cada una de nuestras, de las mesas de votación, pero se puede imaginar qué significa eso, ¿no? Alrededor de 112.000 mesas de votación, si los contratamos, contratamos uno para cada uno, serían 1.200 y pico, 1.300 personas, y si les pagamos un mes de sueldo, que es lo que dura un proceso específicamente electoral, estamos hablando de alrededor de 135.000, 140.000 millones de pesos, lo que sería absurdo que la Procuraduría solicitara eso. Pero si hay o hay, se podría pensar en el futuro si esa es la petición de las campañas en las próximas contiendas electorales, que ya nos viene el año entrante. El proceso actual, entonces, eso fue lo pasado. En lo pasado tenemos aperturas de investigación disciplinaria, todas están en camino, y en el presente, que es el proceso actual, hemos acompañado desde el 13 de marzo la misión preventiva y de intervención de nuestra entidad. Nosotros invitamos a las campañas electorales para el 19 de abril, hicieron presencia con sus representantes en la Procuraduría, y lo que queríamos hacer era trabajar con las campañas, las preocupaciones sobre la falta de garantías para las elecciones del 29 de mayo. Anotamos, intercambiamos, trabajamos en conjunto. Eso se materializó a través de unas preguntas que se le hicieron al Consejo Nacional Electoral y al señor Registrador Nacional. Ellos nos respondieron debidamente, nos dijeron cuáles eran sus planes de acción, el señor Registrador nos explicó cuáles eran los planes de acción, y nosotros pues seguimos muy atentos, es decir, hemos estado haciendo seguimiento a través de las mesas de trabajo que también sugerimos para que hubiera por lo menos tranquilidad por parte de las campañas electorales. Las peticiones más específicas en ese momento fueron rediseño de los documentos electorales, se hizo seguimiento, se le pidió tanto al Consejo Nacional Electoral como al señor Registrador, y se acordaron los cambios, hoy se materializaron en la nueva tarjeta electoral y el acta de escrutinio de mesa 14. Respecto a infobotantes, que fue también uno de los temas que se tocaron en las conversaciones que tuvimos, al igual que en la comisión anterior de vigilancia electoral, y en ese sentido se nos reportó la adopción de correctivos, esperamos que en esta reunión de hoy se certifiquen esos correctivos, esa herramienta es el símbolo de funcionamiento de las ayudas tecnológicas, por lo tanto esperamos que funcionen, nos informaron que ya hay toda una organización tecnológica preparada para que no ocurran los errores o los presuntos errores que ocurrieron el 13 de marzo, hoy lógicamente confiamos en que están los correctivos realizados y que va a funcionar correctamente, ininterrumpidamente, esa plataforma, y pues hoy ya no nos dirá el señor Registrador. Respecto a los jurados de votación, se nos informó la modificación de los criterios de selección, todos tienen conocimiento de eso también, a nivel nacional vigilamos la capacitación, se pidió también que se hiciera de manera masiva, de manera efectiva, eficiente, cuando hicimos el estudio de lo que nos envió el señor Registrador, solicitamos la exclusión de los 2.925 ciudadanos privados del ejercicio de funciones públicas por sanciones penales, disciplinares o fiscales que no podían ser jurados, fueron excluidos inmediatamente de manera previa al sorteo de asignación. Respecto a los testigos electorales, que también nos pidieron garantía en las campañas, en la reunión que tuvimos, se solicitó implementar esos correctivos, y en la última reunión, que como han manifestado los representantes, las campañas se verificó ayer, y creo que se mejoró, ya el señor Registrador nos informará cómo terminó eso. Respecto a la auditoría internacional, debo decirlo también, que en nuestra reunión con las campañas electorales, si bien no fue unánime la petición, la mayoría respaldó la solicitud elevada por el señor Registrador, por el Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Hacienda, y así se manifestó en la reunión anterior a esta, en que nosotros como vigilantes aceptábamos lo que decidieran las campañas el registrador y el gobierno, y por ello se entregó el dinero. Nosotros asignamos a un procurador delegado, al señor procurador delegado para la vigilancia preventiva, para realizar la vigilancia, el proceso tal y como nos pidieron, no solo las campañas, sino el gobierno frente a ese proceso. Eso hicimos, nosotros le manifestamos a la organización electoral y le aclaramos siempre a todos que la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia preventiva no sustituye, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, no sustituye la competencia de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral en sus responsabilidades en este proceso de selección y contratación de la auditoría internacional. Se lo hicimos saber así el 23 de mayo al Consejo Nacional Electoral, luego de recibir el sábado 21 de mayo la información previamente solicitada. La Procuraduría no acompaña, la Procuraduría no da vistos buenos a los procesos de contractuales en el país, la Procuraduría General de la Nación no coadministra, simplemente vigilamos en ejercicio nuestra competencia preventiva y damos algunas pautas o señalamos algunas notas para que en su real saber y entender cada institución revise si hay lugar a esa vigilancia. Para nosotros es importante que se dote a la organización electoral de todas las herramientas que se consideren necesarias para que se le pueda brindar a la ciudadanía, al país, transparencia y garantías en ese proceso electoral. Eso sin perjuicio, lógicamente, el cumplimiento de la normatividad existente. Dar garantías y cumplir la ley es una combinación posible y necesaria para el 29 de mayo. ¿Cuál es el escenario futuro? Que sería la última visión que tenemos desde la Procuraduría. que nosotros como vigilantes del proceso pedimos que el 29 de mayo todo debe funcionar y todo debe funcionar bien. Los correctivos que han solicitado y que ha anunciado la organización electoral van a tener sentido si vemos que el 29 de mayo todo funciona. Nosotros como Ministerio Público estaremos presentes en todo el territorio nacional con más de 9.000 funcionarios de nuestra entidad, el Ministerio Público. 9.000 funcionarios que, repito, están conformados por personería y defensoría y procuraduría. Tenemos una mesa de ayuda en todo el país lista para ayudar en lo que se necesite por parte de la ciudadanía o de cualquier campaña o de cualquier testigo. Tenemos todos los canales habilitados. Estaremos atentos en todas las borradas para las quejas, las ayudas, las reclamaciones, brindando orientación personalmente. Esos 9.000 funcionarios fueron capacitados. La Procuraduría hizo una capacitación. Estuvo un funcionario de la registraduría resolviéndole inquietudes a los 9.000 funcionarios o al grupo de funcionarios que van a trabajar ese 29 de mayo con la intención de que con ese seguimiento y esa interactuación de la Procuraduría podamos lograr o velar y vigilar para que el proceso transcurra con normalidad. Las garantías electorales entonces validadas y solicitadas por las campañas fueron acatadas por el señor registrador. Esperamos que de manera clara y concreta hoy estén ya definidas. Las que han solicitado hoy pues miraremos que sean solucionadas o absueltas las inquietudes por esta última mesa y que de todo con tranquilidad. Solo me queda por reiterar que es evidente que estamos en una campaña muy subgéneris con algo de polarización, con controversias, en donde lo que tenemos que hacer todos, creo yo, es tratar de juntos generar confianza en la ciudadanía, resolver rápidamente los problemas identificados, aplicar las lecciones aprendidas luego de las problemáticas que tuvimos el 13 de marzo y tener en cuenta que la idea es que haya mucho cuidado con el ejercicio hoy porque la distancia que existe en caso de que vaya a haber segunda vuelta entre la primera vuelta el 29 de mayo a la eventual segunda vuelta, si hay lugar el 19 de junio, son solamente escasas tres semanas. Por lo tanto, todo debe estar desde ahora perfectamente arreglado para que no haya problemas. Llamo a todas las instituciones aquí presentes, a las campañas, a la ciudadanía y de manera especial a los candidatos a actuar de manera responsable y comprometida con el país y con la democracia. Eso implica ejercer el derecho y el deber de vigilancia, todos, no solamente las campañas, los partidos, las instituciones, sino también la ciudadanía. estar todos las campañas pendientes con sus testigos electorales así como los partidos para que ellos ayuden y contribuyan a mantener la paz y la tranquilidad. Y solo deseo que el 29 de mayo nosotros como vigilantes lo que pedimos es que sea cual fuere la votación y la escogencia, que sea la voluntad popular la que prime y que sea la transparencia la que deba verse rondando todo el 29 de mayo el proceso electoral. Eso es lo que queremos de la Procuraduría y seguiremos vigilantes en ello. Muchas gracias.